Miro todo el cielo que se apaga Miro el sol que muere en estas aguas Pienso fuerte en eso de lo que hablas Cuento hasta vivirlo y luego hablas Cruza fuegos, deja tus sandalias Cubre en tierra el miedo a la nada Algo que atormenta ya no habla Cuenta hasta morir y luego calla Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas Que nos acompañan Sin saber Y el nuevo libro es esta noche Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas Que nos acompañan Sin saber Una vez al filo y otra al viento Una vez minutos luego eterno Canto en voces secos de mañana Vuelven de algún fin y luego hablan Contra los molinos de tu viento Frente a las nociones que no tengo detrás De las cosas que pasan Lo que al fin de cuentas Lo que al fin de cuentas luego calla Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas Que nos acompañan Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Gracias por ver el video.